Lo que le pasó a cada quien y que cuando terminemos todo este proceso electoral, el pueblo de Puerto Rico no solamente crea que tuvo el derecho a ejercer el voto, sino que su voto fue contado adecuadamente. Y si no fue así, que tuvo el derecho y tuvo la oportunidad de expresarse y que esa expresión se tomó en cuenta para poder velar realmente los resultados de las elecciones. Así que todo lo que estamos haciendo, todo cuenta para que realmente tengamos unos resultados de las elecciones en los que la gente pueda confiar. Lo que está sucediendo deja mucho que desear y da mucha duda a las personas de que realmente su voto va a ser adecuadamente contado. Así que hay que expresarse para defender el voto, hay que expresarse. Esa es una de las razones con las que estamos haciendo esta conferencia de Crensa. Me quedé con la duda en algo sobre el comisionado electoral tuvo una reunión. ¿Hay alguna respuesta de la Comisión Estatal de Elecciones en torno a este asunto? Él nos indica que él tuvo una reunión tan temprano como hace 15 minutos. Y cuando él trajo estos reportes, los comisionados de otros partidos dijeron que eso no estaba ocurriendo, que eran reportes aislados, que había incidentes aislados en una que otra escuela. Ellos enfocaron que podían ser unos cuatro municipios los afectados. Como pudimos ver aquí, en la gráfica que les fue presentada, estamos hablando de un impacto a nivel isla. Dentro de eso, es importante destacar cuáles son los municipios más afectados. Particularmente, San Juan ha registrado el mayor número de reportes de incidencias. Y son los reportes quizás más peligrosos en cuanto a duplicidad de papeletas entregadas a algunas personas. En cuanto a las máquinas que no se están usando, la gran mayoría de las escuelas están operando sin máquinas de escrutinio electrónico. Estamos hablando de que se hizo una inversión multimillonaria por la seguridad que le daban estas máquinas al proceso electoral. De igual manera, estamos hablando de que existían unos protocolos para verificar que estas máquinas estuvieran en funcionamiento antes de ser trasladadas a las escuelas. Nuestro comisionado nos confirma que existían unas juntas de balance con representación incluso de Victoria Ciudadana que certificaron que las máquinas se encontraban trabajando adecuadamente. Por tanto, el creernos que de repente todas las máquinas en muchas escuelas se dañaron a la vez es una cosa que la verdad es que atenta contra nuestro sentido común y subestima nuestra inteligencia. Yo creo que es sumamente importante que las personas que están allá afuera, número uno, vamos a hablar del inmediato. Hay que quedarnos en esas filas. Si usted está en la fila y llega a la fila antes de las 5 de la tarde, usted tiene que exigir que se le honre su voto. Si usted está inscrito y activo para votar y no aparece en la lista, usted tiene que exigir que se le añada a mano. Sabemos de que muchos nuevos electores no aparecieron en las listas y se les dijo que tenían que irse porque no estaban registrados o registradas. Ellos tenían derecho a que se les añadiera a mano porque estaban inscritos. Sabemos de escuelas que cerraron sus operaciones. Sabemos de escuelas que trasladaron el colegio a otro colegio de votación sin notificarle a los electores. Estamos hablando de un sinnúmero de situaciones que tenemos que fiscalizar adecuadamente para proteger la pureza de los procesos. Yo creo que en este momento es importante que tomemos decisiones informadas. Yo esperaría que el comisionado culmine con la reunión de emergencia que se está teniendo ahora para que tengamos la información completa sobre qué medidas va a tomar la Comisión Estatal de Elecciones ante lo que está ocurriendo, que la misma comisión pueda investigar estos reportes de incidencia. Nuestros funcionarios de colegios deben permanecer en esos colegios hasta que culmine el proceso de conteo de los votos. Se deben someter actas de todo tipo de incidente ocurrido en estos colegios de forma que podamos investigar adecuadamente y que se puedan tener los informes que nos permitan saber qué decisiones vamos a estar tomando a partir de este momento. Estamos en un momento donde aún están las escuelas abiertas. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aún hay cientos de electores en largas filas, adultos mayores que llevan más de tres horas esperando para votar. Esto ha sido un proceso sumamente errático y en la gran mayoría de las escuelas ya a estas horas lo que les están diciendo es que no se van a usar más las máquinas de escrutinio para facilitar el proceso. Eso en gran medida atenta contra la legitimidad del mismo. Vamos a continuar informándoles a ustedes. Nos comprometemos a que una vez nuestro comisionado electoral salga de la reunión les podamos entregar esta información en virtud de la transparencia de los procesos. Como les dije, les voy a dejar esta copia impresa para que la puedan circular. No imprimimos por aquello de ahorrarnos papel y tinta, pero se las puedo circular a todos de forma digital en estos mismos instantes. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ¿están comiendo? ¿Están tomando agua? ¿Sí? Que la noche es larga. Si necesitan cualquier cosa no te la saben. Tengan todo buenas noches. Gracias.